Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido y te saluda Evertejada de Vendefácil Academy. Somos una empresa online en donde enseñamos a los emprendedores, empresarios, dueños de negocio, profesionales que de repente quieren tener una idea o quieren llevar a ventas una idea en el internet y las redes sociales y justamente de eso se trata este episodio de hoy. El episodio de hoy está denominado la transformación digital irrevocable, o sea, no hay retorno, o sea, la transformación digital sí o sí, porque mire, si tú eres un dueño de negocio, si tú estás iniciando en un emprendimiento, de repente tienes una idea, pero no sabes por dónde comenzar, te recomiendo 100% que lo orientes en base al internet y las redes sociales. ¿Pero qué redes sociales? Casualmente el día de hoy estaba terminando un entrenamiento, o sea, una mentoría con un chavo que es súper buenísimo y miren cómo cambian las cosas. Te cuento esto para que tú veas cómo una persona mucho más joven que yo tiene mucho más conocimiento que yo en publicidad, él tiene como unos 32 años y tiene más experiencia en publicidad que yo y ha invertido más dinero que yo en publicidad. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿cómo es que este tipo que es más nuevo? O sea, tipo, lo menciono tipo, no de forma despectiva, ¿cómo es el tipo? O sea, el chavo, ¿cómo este chavo ha hecho todo eso en menos tiempo que yo? Y me quedé así pensando, ¿va? Y ya tengo la respuesta, porque sencillo y simple y sencillamente nacimos en diferentes épocas y tiempos. Por ejemplo, yo nací en los 80, él ya nació en los 90. O sea, cuando él tenía 10 años, ya había computadoras y yo no. Entonces para él fue más fácil comenzar a adaptarse, etcétera, etcétera. ¿Por qué te estoy contando todo eso? ¿Qué tiene que ver todo eso con la transformación digital irrevocable? Mira, todos los negocios hoy por hoy se van a manejar, se manejan y se van a manejar a través del internet y las redes sociales. Si tú que estás escuchando esta información no lo has entendido, pues déjame decirte, amiga mía, amiga mío, que estás atrasado, ¿verdad? No importa cuántos años tengas, no importa qué profesión, no importa qué oficio, no importa qué género, qué raza, qué idioma, no importa. Lo que importa es que tienes que estar a la vanguardia y tienes que estar en redes sociales con presencia permanente. O sea, no es que voy a abrir un canal y ya, no, tienes que estar subiendo videos porque eso es lo que te va a traer el tráfico para poder vender tus productos o tus servicios. Y fíjate qué interesante porque cuando yo comencé en este mundo cerca del 2013, yo escuchaba la palabra tráfico y yo lo asimilaba con el tráfico de los vehículos. Y ahora me doy cuenta de que el tráfico web es algo maravilloso porque tú tienes a los algoritmos que están enviándote gente, viendo tus ofertas, tus productos, tus propuestas, aun cuando tú estás durmiendo. Y eso es extremadamente poderoso. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo y es por eso que nace Vende Fácil Academy. Vende Fácil Academy básicamente se resume nueve años de experiencia en publicidad en diferentes medios sociales como Facebook, YouTube, Google, Instagram, etc. Y con todas las inversiones que hemos venido haciendo en los últimos nueve años y como nosotros hemos logrado vivir literalmente de lo que te estamos enseñando. Hemos creado marcas desde cero, hemos hasta hemos trabajado con el gobierno, con mis pymes, hemos trabajado con bastantes empresas y a todas les ha ido bien a las que lo aplican. Pero mira, yo les voy a decir algo bien, bien importante. Cuando tú dejas de aprender, dejas de crecer. Si no te educas, caducas. ¿Por qué, chavos, chavas? Porque es cambiante. Miren, lo que yo aprendí hace tres meses de publicidad, en estos tres meses que estamos en el cuarto cuarto del año, ya cambió. Todo ha cambiado. La tecnología ha evolucionado tanto que miren qué interesante que, por ejemplo, yo los textos que subo a mis redes, ya los desarrollo con inteligencia artificial. Miren qué interesante, qué interesante. Ya lo hago con inteligencia artificial. O sea, solo pongo la idea original y le pongo un poco de cuerpo de lo que yo quiero que me diga y automáticamente él me genera un copy poderoso, potente, atractivo y eso me genera ventas. Entonces, es bastante, bastante poderoso y yo te recomiendo que lo hagas, que lo apliques, que lo utilices, porque, chavos, es el futuro, ¿verdad? Ese es el futuro, la tecnología y la inteligencia artificial. Así que, yo te recomiendo que si todavía no tienes tanto conocimiento en eso, te suscribas a este canal en YouTube. Abajo de este video está el enlace, activen las notificaciones y la campanita y puedes ver la otra serie de videos que tengo que van enfocados en el marketing digital, cómo crear páginas web, cómo hacer campañas, cómo crear productos desde cero. Todo lo tengo ordenado para que puedas ir aprovechando esta mega tendencia mundial. Así que, sin más, te dejo mis enlaces abajo. Y, perdón, y si de repente te gustaría emprender y no sabes cómo hacerlo, abajo de este video tengo una oportunidad de negocio para ti que se llama Truby. Si quieres inconscionar con Truby, pues estamos abajo. O si quieres ser alumno dentro de la academia, también estamos abajo. Así que, Dios te bendiga. Te veo en el siguiente podcast. Hasta pronto.